Bueno, hola a todos, soy Belsi Galeano, pertenezco a Hacer Asesores de Imagen. Estamos aquí en Bella al Instante y en este momento pues hemos hablado de varios tips de maquillajes peinados y también vamos a tomar algo en cuenta que son los peinados de primera comunión. Es importante para nuestras niñas tener algo muy natural, muy fresco, entonces ya avanzamos en algo parte del trabajo, que fue lo que hicimos fue ahondarle el cabello a mi bella modelo. Entonces hicimos unas ondas un tanto recogidas porque pues ellas en medio de su evento tienden a moverse mucho y a despeinarse con mucha facilidad. Hoy en día manejamos los peinados un poco más sueltos, más relajados, precisamente para que ellas se sientan cómodas y como a medida de la tendencia hemos cambiado en estilos de peinados, maquillajes, vestidos para niñas de primera comunión, entonces vamos a elaborar un peinado sencillo pero apto para el tipo de evento. ¿Listo? Entonces decimos que ya hicimos las ondas, entonces con Sara, que es nuestra modelo, vamos a recoger un poco el cabello para darle un efecto romántico a nuestro peinado. Entonces algo es súper sencillo, es básico tener horquillas y ganchitos, pinzas, que es lo que nos van a ayudar pues a sostener nuestro peinado y pues adicional podemos manejar accesorios o lo que necesitemos para nuestro evento, que en este caso manejamos flores o manejamos accesorios de cristal, dependiendo la necesidad que tengamos para nuestro evento. En este momento vamos a manejar un peinado súper sencillo, pero es muy elegante para ellas y es apto para su evento. Entonces podemos decorarlo o hacerle dentro de su mismo cabello una especie de flores para que se nos vea con estilo. Y como la modelo tiene el cabello rubio, pues se nos presta un poco más para este tipo de peinados. Entonces nosotros con Sara manejamos las ondas súper recogidas para que tenga un poco más de durabilidad nuestro peinado. Entonces solo manejamos un semi recogido y lo que hacemos es también entresoltarlo para que se nos vea mucho más romántico y nos dé un efecto un tanto como griego. Entonces ya tenemos a Sara con un peinado básico de primera comunión y aquí lo podemos ya decorar con flores o con algo más alusivo al evento. Sobre este mismo peinado también podemos elaborar un poco algo más elaborado. Entonces lo que hacemos para que nos dé un poquito más de evolución en el cabello, lo vamos a recoger un poco más, pues para que Sara se vea un poco más elegante. Entonces vamos recogiendo para que Sara se sienta un poco más tranquila con su cabello y nos dé un poco más de volumen. La facilidad de hoy en día de manejar todo por medio de ondas nos ha hecho que los peinados sean más relajados y menos elaborados para ellas. Ya no tenemos que dar tantos ajustes, ya no tenemos que lacar ni estirar tanto la piel de las niñas para que se nos vean lindas, elegantes y se vean apropiadas para su evento. De la misma manera también manejamos trenzas que son importantísimas y no pasan nunca de moda. Entonces vamos a elaborar sobre este mismo unas trenzas súper lindas para que ella se nos vea muy linda y se sienta tranquila y tenga movilidad en su cabello y pueda tener un excelente registro que es lo que nos importa a nosotras cuando hacemos este tipo de eventos para que las niñas siempre queden en su registro súper lento. Sara, entonces Sara con este cabello vamos a hacer algo súper lindo también para que ella se vea muy muy linda y en su debido momento siempre salga peinada y no se vea desordenada. Es fácil manejar todo este tipo de tendencias de peinados de primera comunión, de hecho, de bautizos y esto si manejamos súper bien las ondas y tenemos claro el concepto que queremos manejar. Muchas veces menos es más y nosotros con las niñas podemos jugar y hacer muchísimas cosas siempre y cuando tengamos claro lo que queremos hacer con ellas. Entonces, y los cabellos de las niñas siempre se nos prestan para este tipo de cosas porque ellas quieren siempre verse lindas y como son niñas siempre se van a ver lindas de cualquier manera y eso es lo importante para nosotros. Entonces, Sarita la estamos peinando, adicional también podemos aplicarle de pronto algo de brillo en los labios que sea muy natural porque obviamente es un evento de niños entonces lo que hacemos es de pronto aplicarle un poquito de brillo que fue lo que ya hicimos un poquito con anterioridad de brillo y algo de brillo en la cara y lo que podemos inicialmente finalizar ya con nuestro peinado es decorarlo le podemos incluir flores, le podemos incluir cualquier tipo de accesorio porque los peinados se nos prestan hoy en día para hacer todo este tipo de cosas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un peinado un poquito más fashion para ella para que se vea con más volumen para que se nos vea una niña muy, muy fashion en nuestro evento. Entonces, nuestro cabello ya se nos presta y ya. Entonces, nos vemos muy glamurosa Sara estás muy linda estás quedando muy bonita para tu evento y en las fotos vas a quedar hermosa entonces, y lo podemos manejar adelante, atrás y para finalizar lacamos un poquito como para eliminar todos esos residuos pero lo que decimos con anterioridad ya no es necesario dejar tan lacados los cabellos ni tan tiesos para que se nos vea un peinado súper lindo elegante y que ellas se sientan súper hermosas el día de su evento. Finalizando, podemos colocarles algo de brillo en los labios para que ellas se sientan más lindas. ven Sara para que quede hermosa eso y puedas sonreír en tus fotos súper linda y de pronto le aplicamos salguito de brillo en la carita como para que se nos vea súper chévere Cierrame los ojitos esto también un poquito como de rosadito eso para que en tus fotos te veas hermosa finalizamos así como algo así como bien chévere que te veas bien hermosa Sara Ok Sara, quedaste muy linda apenas para tu evento tenemos una niña de primera comunión un peinado súper sencillo hemos hecho varias imitaciones súper básicos pero se ve súper relajado soy Belsi Galeano para Bella al Instante nos sigan en redes sociales en Hacer Asesores de Imagen Chao, chao Chau